Probablemente uno de los países que ha tomado las decisiones con más anticipación y las más agresivas en todo el mundo. En cadena nacional, el presidente Nayib Bukele declaró en cuarentena el país por 21 días como prevención del COVID-19. Esta es una medida, es una decisión que se ha tomado a la ligera, se ha tomado en consulta con especialistas, se ha tomado en consulta con miembros del gabinete, se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener, pero el impacto económico palidece a la par de la cantidad de muertes que pudiéramos tener y de enfermos que pudiéramos tener con una pandemia que ni Italia ni Corea del Sur están preparados para detenerla, ni Alemania, pues mucho menos está El Salvador o cualquier país de la región. En la frontera, la hachadura, el ingreso ha sido restringido y solo se permite el paso al transporte de carga. No podemos entrar por el caso del coronavirus y esta cosa les va a llegar porque está entrando a los aeropuertos, no por acá, porque la gente que no tenemos el dinero, la capacidad económica para pagar un viaje al extranjero, no vamos a traer una enfermedad que no traemos de otro país, eso va a entrar por otro lado, eso es inaccesible. ¿De dónde son ustedes? ¿Dónde vienen? De la ciudad de Guatemala, de la mera ciudad, capital. ¿Y qué les han dicho? Que no podemos entrar, simple, no podemos entrar y nosotros necesitamos entrar. Pues es frustrante porque llamé la mañana al cónsul, me dijeron que se iba a poder ingresar y ahorita hace una hora cambiaron la ley. Entonces, pues la verdad que me cae mal que lo tengan que hacer del día a la mañana. Que no puedo entrar porque acaban de cambiar la ley por el coronavirus. El presidente Bukele además dio a conocer la suspensión de clases por 21 días en todo el territorio nacional. La suspensión de actividades educativas durante el periodo de 21 días, de todos los centros educativos de cualquier categoría, incluyendo centros de deporte, clases de karate, clases de tenis, clases de natación, escuelas, centros de primera infancia, preescolares, tanto del sector público como del privado, institutos, universidades públicas y las privadas, todas deberán acatar esta suspensión de actividades educativas de 21 días, que es lo que dura este decreto. Quiero además decir que este decreto entra en vigor inmediatamente, pero dura 21 días. En El Salvador hasta el momento se tienen 56 casos en cuarentena y se están tomando las medidas necesarias. Francisco Miranda, Informativo 16.